Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, dándole gracias al Dios de Israel y a nuestra Mamita María de Jerusalén por este momento de oración, por el don de la vida, porque Él nos reúne y aquí estamos, con Él, para honrarlo, para darle todo el honor y la gloria, como Él solo se lo merece, con ese corazón, con ese sagrado corazón de Jesús, en el que siempre nosotros depositamos nuestra confianza. Iniciamos esta hora de oración, este santo rosario, aquí desde cabina de Radio Natividad, sabiendo que ustedes están allí bajo la sintonía de la 101.7 FM y la 95.7. Iniciamos entonces diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos este santo rosario, primeramente para agradecer a ese Dios de Israel, por el don de la vida, por todo lo que somos, por todo lo que Él nos da, por su amor, por su misericordia. Cada día su misericordia es más grande, cada día Él nos sumerge en ese océano de la misericordia, cada día debemos tener nuestro corazón abierto a Él. Encomendamos a todos y cada uno de ustedes que están allí en silencio, acompañándonos bajo estas ondas de Radio Natividad. Pedimos también a Nuestra Señora por el décimo encuentro mundial de las familias en Roma y en todas las diócesis y parroquias del mundo. Pedimos por ese encuentro con el Papa Francisco, por todas las familias que se encuentran allí reunidas y por las conclusiones, las orientaciones y el fortalecimiento que salga para todas las familias católicas del mundo, para todas las parejas del mundo y para los noviajos del mundo a través de este encuentro. Pedimos también por el Santo Padre, por su salud, por sus intenciones, por ese momento que Él está dedicando a todas las familias, especialmente a todas las familias del mundo entero. Colocamos también a todos los sacerdotes, a los obispos, a nuestros obispos, a Monseñor Mario Moronta y a Juan Alberto Ayala, a todos los sacerdotes que vienen a casa de oración a proclamar la palabra para que el Señor les dé esa gran sabiduría cada día de podernos enseñar y dar a conocer más por todos los religiosos y las religiosas, los seminaristas y para que hayan muchas vocaciones sacerdotales. Y vocaciones también para matrimonios católicos fuertes y firmes y apostólicos. También para todas esas personas que están privadas de libertad, para los que en estos momentos están agonizando, para todas las benditas almas del purgatorio, especialmente para las de mi familia, para las de sus familias también, por todos nosotros que estamos aquí. Dándole gracias a ese Dios de Israel porque nos junta, porque Él está aquí con nosotros, junto a nuestra Reina del Cielo, nuestra Mamita María. Amén. Le pedimos perdón diciendo, Jesús, mi Señor y Reductor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Profetizamos y le decimos al Señor, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Iniciamos nuestro Santo Rosario en este Jueves Sacerdotal, contemplando los misterios luminosos. En el primer misterio luminoso, contemplamos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena en honor del bautismo que recibiste en el río Jordán. Y le pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre, la fuerza de cumplir con nuestros compromisos, con nuestros compromisos bautismales. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio luminoso, contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. Pedimos en este segundo misterio, por la paz de la tierra, por la pacificación entre Rusia y Ucrania, y por todos los focos de guerra que hay en otros países, o de tentativas de guerra, para que la reina de la paz interceda, y nuestro mundo encuentre caminos de solución, de reencuentro y de reconciliación. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Continuamos contemplando los misterios luminosos. Y en el tercer misterio luminoso, contemplamos donde Jesús nos invita al reino de la conversión. Señor Jesús, te abrimos nuestro corazón y te pedimos que hayan muchos seres humanos que en estos momentos también te abran su corazón, para que tú puedas morar en él, para que haya mucha conversión de corazones, para que tú, Señor, seas el que habite en cada uno de ellos y que tú seas el centro, Señor, de todos esos corazones que en estos momentos se encuentran angustiados, deprimidos, por todas esas familias que están desunidas. Señor, te pido especialmente por la conversión de mis hermanos, de esos corazones, Señor, de piedra, para que seas tú, Señor, el que los conviertas en corazones que sean imitadores al tuyo. También te pedimos que nuestros corazones sean, Señor, semejantes al tuyo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Amén. En el cuarto misterio luminoso, contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Pedimos en este cuarto misterio, Señor, por todos los enfermos en nuestra familia, entre nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo, por todas las personas que tienen problemas de salud física, mental, emocional, espiritual, pasa sanando por intercesión de la Virgen María, cuerpos, mentes y corazones enfermos para que haya salud entre nuestros familiares y amigos, y fortaleza para hacer lo que es de tu agrado. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Amén. En el quinto y último misterio luminoso, contemplamos la institución de la Eucaristía. Te damos gracias, Señor, por haber instituido la Eucaristía. Gracias, Señor, porque quisiste quedarte con nosotros allí, en ese pedacito de pan. Y allí, en ese vino, convertido en tu preciosísima sangre, que esa preciosísima sangre, Señor, sea la que nos sane, nos salve y nos libere de todo mal. Que tengamos, Señor, un corazón lleno de ti, para que siempre amemos y queramos estar siempre en tu presencia, en la Santa Eucaristía. Danos, Señor, ese corazón lleno de esa espiritualidad en cada una de las Eucaristías. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Y a todas las almas benditas, dales, Señor, el descanso eterno, que brille para ellas la luz perpetua. Amén. Que descansen en paz. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le tenías a Nuestra Señora. Ruega por nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de todos nosotros, Señor, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. Oración. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud del alma y del cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida. Amén. Amén. Saludamos a nuestra Reina del Cielo, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oh corazón divinísimo de nuestro amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias. Concédenos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te hemos pedido en este Santo Rosario, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de nuestras almas, Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias Jesús, gracias María, por este momento grande de oración. Gracias por estar en nuestros corazones y gracias a todos ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, por estar siempre allí en sintonía. Muchísimas gracias, Señor Marlo, por este momento hermoso, grandioso para nuestro Jesús, para María y también para San José. Amén. Demos gracias a Dios. Amén. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos, los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.